Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Blaze y estoy muy contenta de tenerlos una vez más aquí en mi canal. Antes de comenzar te recuerdo que tengo redes sociales donde puedes seguir más de cerca mi contenido, sin mencionar que los días sábados trato de prender stream por las mañanas. Así que si gustas pasar a darte una vuelta para ver cómo manqueo en mi videojuego favorito, te invito a que me sigas. Actualmente somos 100 seguidores y agradezco infinitamente tu apoyo. De todas formas, todos los links de mis redes sociales te los dejo en la cajita de descripción. Así que bueno, dando continuación a lo del principio, el día de hoy vamos a estar hablando de Lore de Apex Legends. Y es que para esta décima temporada, Respawn nos ha tenido muy castigados con la historia, ya sea de aquellos relatos que encontramos inmersos en el propio videojuego o bien de nuestras queridas leyendas. Y a falta de ese lore, traigo para ti este video que se titula El Valkyrie por Loba no existe. Así que sin más triámbulos, vamos a comenzar. Llegada la temporada 9 de Apex Legends, nos dieron a conocer a la nueva leyenda que encontraríamos bajo el nombre de Kairi Mahara, o bien su alias Valkyrie. Este personaje, gracias a dataminers confiables, supimos que pertenecía a la comunidad LGBTQI+, catalogándola como lesbiana, y teníamos fuertes indicios de que Loba y ella terminarían siendo novias. Sin embargo, una vez establecida la temporada y con el cómic que tenía de fondo la season, la teoría de que Loba y ella terminarían siendo novias se vino bajo, ya que sí, efectivamente, Valkyrie siente una fuerte atracción por nuestra ladrona. Sin embargo, la señora Itandrade no muestra otros indicios más que de asco hacia Valkyrie. A lo largo de este cómic, podemos observar que Loba realmente gusta de una chica, pero tristemente no es Valkyrie, sino más bien de nuestra sargento de primera clase, Anita Williams. Bangalore, tristemente, en esta parte del cómic, relatada en la temporada 9, se infecta de un virus que amenaza a Olympus, y Loba, como muestra de su amor, emprende un viaje con las leyendas a una madriguera de arañas para conseguir el antídoto. Y a lo largo del viaje, Valkyrie hace todo lo que tiene en sus manos para ganarse al menos la confianza de Loba y tal vez un poco de su amor. Pero, como ya dije, el amor de Loba era de Bangalore, por lo que Loba nunca mostró señales de interés sobre Kairi. Total que al finalizar el cómic, Loba resulta frenzoneada por Bangalore y Valkyrie es testigo de esto. Pero aunque quisiera consolar a Loba tras su ruptura amorosa, Loba nunca la dejaría, porque nuestra ladrona para ese momento estaba muy herida y, por supuesto, muy triste. Ahora bien, a lo largo del juego podemos ver cómo se coquetean. Sin embargo, esto no significa nada para Loba, pues ella realmente no tiene ningún interés con nuestra fantasma de Viper para entablar algún tipo de relación amorosa. A mí me gustaba mucho el shipeo de ambas porque hay un montón de fanarts bonitos que podemos encontrar en internet. Sin embargo, la situación es otra y conforme ha ido pasando el tiempo, Epic nos ha ido soltando quien le trae verdaderamente a Loba. Pero con la finalidad de no alargar más este video, dejaremos esa información para otro día. Así que bueno amigos, siendo todo de mi parte y esperando que estén muy bien, nos vemos pronto. De este lado del internet, Havens Blaze. Bye.